Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el canal de La Opinión, tu canal. Ya saben que como cada viernes hacemos nuestra reacción al nuevo episodio de Masterchef Celebrity, el cual se encontraban en un reto de campo y estaban debidos en tres equipos rojo, amarillo y azul. En el equipo rojo estaba Germán y Matilde. En el equipo amarillo estaba Mauricio, Laura Zapata y Stephanie Salas. Y en el equipo azul estaba Chacón y Pati Navidad. Tuven diferentes proteínas, tenían que presentar plato fuerte y postre. Y en el plato fuerte se lo llevó el equipo rojo, o sea el de Germán y el de Matilde. Y para el postre en realidad se lo llevó el equipo azul que fue el de Chacón y Pati Navidad. Cuando Dan subredictó a los jueces, el chefe le dice que para él ganó el equipo amarillo. Obviamente se emocionaron, estaban a festejar, pero no fue una decisión que ganaron, o sea una decisión unánime, que solamente eran para él quienes ganaban. Y la decisión fue que ganaba el equipo rojo, que estaban con Matilde y con Germán. Aunque la verdad es que muy buenos platos, muy ricos y ellos fueron los que ganaron. Así que para el reto de eliminación estaban Laura Zapata, Mauricio Islas, Stephanie Salas, Chacón y Pati Navidad. ¿Cuál tenían que utilizar? Lo mejor. Como quisieran pero bueno. Iban a ir por tiempos presentándolos. Primero fue Mauricio Islas, que tuvo errores tanto en la sal como en lo picante. Stephanie Salas, Laura Zapata, Pati Navidad y el último fue Chacón. El mejor de todo fue el de Chacón, que presentó una tortilla española. Dicen que la verdad es que es espléndido. Incluso hoy son los mayoneses. Dicen que la antigua y muy, dicen que muy, muy rica. Que había dos que sobresalieron de este reto, que fue el de Chacón y el de Stephanie Salas. Y al momento de decidir quién es el eliminado de esta semana, pues era muy obvio que iba a ser Mauricio Islas. A pesar de que los otros también tenían otros errores, el hecho de que las salsas de Mauricio estuvieran demasiado picadas, que apenas se pudieran comer y les tenían un poquito de exceso de sal, fue lo que le llevó a esta eliminación. Así que amigos, ¿qué piensan ustedes de que Mauricio Islas haya sido el eliminado? Y esperamos los comentarios sobre nuestro video. Ya saben que si el video les gustó, regalamos un like y nos vemos en la descripción. Nos vemos en próximas emisiones. Muchas gracias.